¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hiciste nada ¿No hiciste nada? ¿Eh? ¿Sacaste la ropa? ¿Por qué la sacaste? Ahora métela en tu lugar ¿Sí? Sí, métela ahí, donde estaba Por favor Todo bien dobladito Ah, lo estás abrazando ¿Ya vas a dormir? ¿Vas a dormir? Tz, 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 tz Tz, tz Tz, 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 t